Hola, ¿sabías que una gran cantidad de personas a causa del aislamiento social por la COVID-19 necesita apoyo psicológico? Buenos días, mi nombre es Nereira Silvia de Fuentes Córdoba, estudiante de Psicología del séptimo ciclo de la Universidad Continental de Argentina. Bien, déjame contar que el aislamiento social y la cuarentena fueron medidas muy importantes para salvaguardar nuestras vidas. Sin embargo, nuestra salud mental salió muy afectada a alto costo. Pero, de mi mano y junto a ti, podemos salir adelante de esta situación. Yo me caracterizo por ser una persona empática, resiliente y con la capacidad de resolución de problemas. Es por esto que, con mi ayuda y como futura psicóloga, podremos buscar alguna técnica adecuada a ti para poder salir adelante de esta situación. Y, si esta te pareció muy interesante y quieres saber más acerca de mis servicios y lo que puedo hacer yo por ti, búscame en mi red social de Instagram como arroganereira.cilet y en mi perfil de LinkedIn como Silet Fuentes. Así mismo, podrás escribirme un correo a siletfuentes22 arroba gmail.com No dudes en buscarte. Recuerda, tu salud mental es muy importante.